La suma de dos números es 100 y el duplo del mayor equivale al triplo, o sea triple del menor. Como la suma de dos números es 100 y son desconocidos, podemos llamarle cualquier letra, por ejemplo, X y Y. Acá está la suma de los dos números y como dice ahí, es 100. Y el duplo del mayor, podemos elegir a cualquiera, a ver, esto que sea el menor y esto el mayor. El duplo del mayor, duplo significa multiplicación por dos, ¿a quién? Dice duplo del mayor, así que al mayor, dos por Y, equivale, equivale significa igual, ¿a quién? Al triplo, o sea triple del menor, triple significa multiplicación por tres, del menor que habíamos definido que sea X. Hallar los números. Bien, de aquí hay varias formas para resolver esto. Una de ellas es hacer que aparezca el 2Y o el 3X aquí arriba. Y se puede porque, por ejemplo, a ver al X, para que aparezca 3, tengo que multiplicar por 3 a todo. A ver acá, X por 3, 3X más, ahora le toca a esto, por 3 también, o sea a todo, sería 3 por Y. Igual, ahora por 3 a esto también, 3 por 100, sería 300. Ya hemos hecho que aparezca 3X. ¿Y cuánto vale? Es igual a 2Y, por eso en vez de 3X ahora va 2Y. Baja todo lo demás, ahora acá la suma sería 5Y. Ahora 5 que está multiplicando va a pasar para el otro lado dividiendo, así. Ahora 300 entre 5, 60. Falta X. ¿Cómo podemos hallar X? Y vale 60, así que a ver acá, 60 más cuánto te da 100? 60 más 40, por eso X vale 40. Y listo, ya hemos obtenido. La pregunta era hallar los números y aquí están. El mayor es el 60 y el menor es el 40.